el día de hoy aprenderemos a utilizar el programa de paint para ello lo primero que debemos hacer pues es abrir el programa vamos a escribir acá paint o le damos clic acá donde están los el programa de los crayones que es paint le doy clic y acá pues tenemos nuestras herramientas de trabajo lo primero que vamos a hacer es insertar círculos como hacemos movemos la flechita del mouse que se llama puntero verdad acá por ejemplo donde está un elipse que nosotros a simple vista lo miramos como un círculo le vamos a dar clic clic es presionar o tener apacheado el botón izquierdo entonces le damos ahí y pues ahí ya nos aparece marcador como con celestito entonces ahí significa que ya lo tenemos si nos damos cuenta la forma del puntero de la flechita del mouse ha cambiado eso significa que ya está habilitado para que podamos hacer el círculo ahora le doy clic arrastró mi mouse sin soltar el clic izquierdo hasta cuando ya está del tamaño que yo quiero lo suelto ahora hago otro me voy acá siempre el círculo un poco más grande y cuando está el tamaño que yo quiero lo suelto igual le doy clic otra vez y a uno más grande si se dan cuenta acá me equivoqué cuando yo me equivoco solo le doy clic en esta flechita acá a veces aparece aquí abajo entonces esta flechita deshace los cambios ahí está entonces no ha pasado nada entonces lo vuelvo a hacer un poco más grande si ustedes observan cuando yo paso la flechita del mouse por acá me cambia la forma si yo le doy clic ahí y lo muevo hacia arriba pues ya tengo puedo mover la figura verdad o la forma entonces ahí ya tengo mis tres círculos pequeño mediano y grande ahora voy a hacer triángulo pequeño mediano y grande entonces acá aparece el triángulo le doy un clic doy clic acá sin soltar miren ahí lo solté entonces le doy aquí en la flechita sin soltar ahí me aparece clic otra vez en el triángulo un poco más grande que es el mediano y hacemos por último el grandote verdad más grande entonces tenemos pequeño mediano y grande entonces tenemos acá y vamos a hacer cuadrado el cuadrado pequeño pequeño mediano este no lo voy a hacer tan grande porque no tengo tanto espacio y en esta parte de acá pues quiero hacer un dibujo desde aquí tengo más grande este más que armas con forma de de rectángulo ahí está entonces ya tengo pequeño mediano y grande ahora voy a agarrar mi bote de pintura muevo la flechita del mouse que se llama puntero a donde está este botecito de pintura le doy clic decir apacho el botón izquierdo de mouse le doy clic o si ustedes tienen pantallas táctiles pues entonces sólo tocan el botecito de pintura ahora le voy a colocar a los pequeños les voy a colocar el color rojo entonces le doy clic al color rojo miren cuando yo muevo la flechita del mouse como sé que tengo el color rojo porque al darle clic sobre el color ya me aparece acá entonces le doy aquí rojo lo muevo para el centro porque si le doy aquí afuera se me mancha todo entonces como no lo quiero así le doy aquí en la fechita de regresar dentro verdad cuando ya esté segura ahí adentro ahora voy con el color amarillo miren siempre lo presiono con el clic izquierdo aparece ahí le doy clic acá amarillo amarillo y amarillo verdad siempre tenemos que estar en el centro porque si le doy ahí se borra o si le presiono los dos también se me va a borrar miren si le presiono los dos me parece manchado pero a la vez se quita entonces también sólo el clic izquierdo ahora el color azul le doy clic ahí ahora miren muevo la flechita del mouse otra vez para acá y le doy clic a todos los grandes a un principio nos va a costar porque nos van a quedar los círculos pequeños o así o así o así o así verdad nos vamos nos va a costar pero conforme nosotros vamos trabajando vamos practicando los círculos nos van a ir quedando bien entonces se van a dar cuenta ustedes que vamos a hacer un excelente trabajo entonces tenemos acá y por último vamos a hacer una un dibujo con nuestras figuras entonces vamos a darle clic al color negro esto después de que ustedes ya practicaron mucho en casita verdad entonces después de mucha práctica vamos a poder hacer nuestro dibujo y para eso vamos a agarrar el triángulo miren con las figuras que acabamos de utilizar vamos a hacer un dibujo el triángulo lo vamos a hacer ahí vamos a utilizar ahora un cuadrado que aquí es un rectángulo lo hago así ahora voy a utilizar siempre el rectángulo que acá aparece forma de cuadrado hago la puerta igual si le quiero hacer ventana le puedo hacer ventanas a mi casa acá miren el círculo lo voy a utilizar para poner un agarradero para abrir la puerta o una chapa verdad ahora hago un círculo de este lado y hago un círculo de este lado y después de que tenemos esto así vamos a darle clic a nuestro rectángulo recuérdense que en ocasiones nos va a quedar esto un poquito movido pero yo sé que con mucha práctica ustedes lo van a lograr y pues ahí tenemos una casita verdad si le queremos poner un sol solo utilizamos nuestro círculo y le ponemos para acá nuestro círculo entonces ahí ya ustedes pueden agarrar los colores que ustedes quieran y ya lo pueden pintar verdad aprendimos que le tenemos que dar clic aquí en el botecito de pintura y le damos clic ahí verdad el verde para los arbolitos el café para los palos y la puerta y vamos a utilizar los colores que ustedes quieran para la casa y así pues hemos terminado nuestro dibujo espero que les haya gustado la clase del día de hoy te cuidan bendiciones los quiero mucho